Hermano Puertas, ¿una persona puede casarse y divorciarse varias veces? Bueno, la Biblia habla de una mujer que tuvo siete maridos y ella se casó con los siete porque se le moría a uno, se convirtió en una guillotina. Yo no le recomiendo a ninguno que esté matando a las mujeres con el pensamiento, con su conducta, pero si el Señor lo pasa por experiencia de que se le muera una y se le muera la otra y se le muera la otra, no puede usted estarse divorciando hoy de una para casarse con la otra. Que el Señor reprenda al diablo. Usted no es un gallo, usted es una persona común, un hijo de Dios que debe guardar su testimonio y la Biblia nos manda que debemos ser fieles a la mujer de nuestra juventud.